complicado. Bueno, ahí vemos el estadio, creo que Quilmes es local, pero los dos tienen obviamente el mismo estadio, porque juegan en el Islas Malvinas, tanto Peñarol como Quilmes. Ahí dice Polideportivo de las Malvinas. Muy bueno, han estado en muchos de los detalles los chicos. Así que bueno. Bueno, acá me piden el Bahía también, perdón, el Casanova es el de Bahía, tenés razón, mala mía. Ahora después de este vamos a jugar un estudiante desde Bahía, no sé, Atenas, vemos. Bueno, balón al aire y no la tocó a nadie. Pero miren las camisetas, ¿no? Muy buenas, todas con su publicidad. Un saludo para Emilio de Villa Francia, le mandamos un abrazo. La verdad que muy logrado. Miren las publicidades ahí de Esco, publicidades de la Liga Nacional. Los equipos, ¿no? Ahí lo vemos a Juan Pifigueroa, a Reed, el americano que tuvo Peñarol la temporada pasada. Bueno, Leo, que ya no es más jugador, ahora va a ser entrenador de Peñarol, pero esto es de la temporada 2016-2017. No sé por qué un jugador de Quilmes me sale con la camiseta negra y algunos con pantalón negro. Eso es un error que también me lo ha hecho con el de selecciones, pero creo que eso es porque a veces cuando cargas esto, es como que la Play un poquito como que se enloquece. Incluso hasta por momentos te diría que se traba un poquitín. Pero debe ser por la carga de tantos archivos. Por ahí yo la tendría que haber apagado y la tendría que haber vuelto a prender cuando terminé de cargar todos los equipos. Yo le di directo. Eso también puede ser que moleste un poco. Pero cuando probé antes un Peñarol y Quilmes se veía bien todo con los pantalones blancos y todo. Así que no se preocupen por ese detalle. Es un problema más de la Play que del parche. Pero bueno, ahí ven la camiseta, Bonano, todas las publicidades perfectas. Muy buena calidad. La verdad que un trabajo excelente de los chicos de arroba LNB2K17. Ya saben, si quieren bajar el parche, sigan a los chicos en Twitter que ahí está todo muy bien explicado cómo bajarlos y demás. Incluso ellos te dan una configuración para que cargues, para que el juego sea un poco más lento, digamos, un poco más parecido a lo que es el juego de la Liga Nacional. Que los jugadores no vuelen por la cancha como en la NBA. Son dos ritmos de juego totalmente diferentes. También se fijaron en ese detalle que me parece que es importante. Bueno, ahí seguimos jugando con Leo. Vamos a probar ahora el Casanova. ¿Le gustó Emilio el parche? Bueno, muy bueno. Después lo vamos a probar. Pero bueno, no tengo equipos de la selección de Villa Francia. Pero veremos a ver si los chicos pueden agregar alguna segunda o tercera división. Ya que pedimos, vamos a pedir con todo. Bueno, vamos a jugar un partido como me pedían ahí con la cancha de Weber Bahía. Tengo ganas de probar a Weber Bahía con los pibes, los jugadores jóvenes. La verdad que tiene jugador a esos estudiantes. Bueno, Weber, Weber Estudiantes. Ya no sé cómo nombrarlo. Muchos jugadores jóvenes interesantes. Acá va moviendo con el analógico hasta elegir el equipo que quieran. Obviamente, si quieren jugar con un solo equipo lo dejan. Pero si quieren cambiar, eso está bueno. Vamos a jugar un Boca Bahía, ¿les parece? Vamos en cancha de Weber. A ver, acá con Boca. No sé si soy local o visitante, lo único. Bueno, vamos a jugarlo. A ver si soy local, joya. Si no cambiamos. Soy local, si es. Local, Weber Bahía. Ahí está. Vamos a jugarlo. A ver qué tal la cancha de Weber. Bueno, ya saben, si quieren bajarlo, pueden seguir a los chicos en Twitter. Tanto el parche de selecciones, como el parche de la Liga Nacional. Un saludo para acá el amigo que nos escribe en inglés, fan de Manu Ginobili, desde Turquía. Bueno, thanks, my friends, from Turquía. A ver, vamos a ver cómo está la carga. Espero que no salga ninguna camiseta como en el anterior, porque como ya les dije, le di de largo y no la corté. Mirá, ahí está. Ahí aparecen los carteles de Weber Bahía, muy buena. Bueno, sabemos que no tiene este estadio Weber, pero bueno. Pusemos la imaginación. Cancha. La camiseta, muy buena. Ahí lo veíamos a doble. Les recuerdo las caras, no sean exigentes con las caras. Es muy difícil. Ya demasiado que tengan parecido lo físico y demás. Las alturas y demás. Bueno, ahí viene la camiseta de Boca, ahí viene la camiseta de Weber. Bien logradas las dos. Bueno, vamos a jugar un poquito. Con los pibes de Bahía. Lucio Redivo, jugadorazo. Ya arrancó a penetrar. Club Estudiantes. Ahí vemos ahí en la cancha. Está buena, está buena. Funes. La verdad que las camisetas son excelentes. Han estado en el mínimo detalle. Si son habitués del juego, se darán cuenta. Yo me doy cuenta que no juego tanto, pero me doy cuenta que es más lento con esta cara de configuración que ellos te dan para que no vuelen tanto. Para que los jugadores no corran tanto como corren en la NBA. Obviamente son dos deportes diferentes. Son reglas diferentes. El ritmo de juego cambia y la verdad que con esta configuración uno lo siente un poco más parecido a lo que es la Liga Nacional. No tanto la NBA que es más correr, más juego más vertical. Acá ponía un poco más de posesión. Más el estilo de FIBA. Y lo vemos a Redivo. Seguimos tirando triples. A ver si podemos meter alguno. No. Fallamos, fallamos y fallamos. Muy buena la camiseta de Boca, la verdad. Ahí la tiene Yanela. Y me cobraron falta. Miren la camiseta, las publicidades, todo. La verdad que hasta en el mínimo detalle han estado. Es más que recomendable al que le gusta. Obviamente que no pierden el juego. Es importante aclararlo. Son ligas aparte. O sea, no es que después van a querer jugar con sus amigos, no sé, San Antonio o Golden State. No van a poder porque les va a parecer estudiante de Concordia contra regatas. No. Esto es como un juego aparte. Después cuando ustedes quieren jugar normal están los equipos de la NBA que vienen en el juego. Estas son como dos, bueno, dos o una. Yo porque bajé las dos. No tanto la de selecciones como la de la Liga Nacional. Pero son como dos ligas aparte para que cada uno pueda jugar lo que le gusta. Ah, no, no entiendo lo que me decís, Mauro. Como que le falta... ¿Qué lobos me decís que le falta? ¿A la cancha decís vos? Ah, vos decís en el medio de la cancha. El logo del equipo. Y no sé, eso hay que ver cómo es el tema de edición. Tené en cuenta que esto está editado para PlayStation 4. Es solo para PlayStation 4 el parche. Entonces las limitaciones con la edición son mucho más que si fueran para PC. En PC podés cambiar todo. No sé si alguno es habitué de los juegos de fútbol. Como por ejemplo el Pro Evolution que se puede editar absolutamente todo. Desde los estadios hasta las camisetas, hasta los equipos. Es mucho más simple con la edición de PC. Acá estás un poco más limitado. Yo igualmente realmente lo que han hecho con esto estaba sorprendido. Yo sabía que se podían crear equipos y demás pero todo muy rústico con tanto detalle en el tema de camisetas. En el cambio de estadio. La verdad que me quedé sorprendido. Pero bueno, se lo vamos a comentar seguramente a los chicos. A ver si se puede hacer eso. Seguramente nos dirán si se puede o si no se puede. Así que bueno. Bueno, nada. Quería hacer este video para que conocieran. Como hay mucha gente que le gusta el básquet y que sigue mi canal. Si les interesa bajar y jugar un poco con los equipos de la Liga Nacional e incluso también con los de selecciones. Que me parece que las dos están muy buenos. Pero las selecciones tienen siempre un gusto especial. Poder jugar. Sobre todo todavía tenemos a Manu Ginóbili, a Escola, a Delfino, a Noción y jugadores que ya no van a estar más en la selección argentina. Y los podemos usar aunque sea un rato acá en este simulador de básquet que es el NBA 2K17. Es para NBA 2K17. No para versiones anteriores. Atentos. Tanto el parche de selecciones como el de la Liga Nacional es para el NBA 2K17 de PlayStation 4. Ni de PC, ni de Xbox One, ni de Xbox 360, ni de Play 3. Para PlayStation 4. Así que bueno. Ya saben. Si quieren bajarlo, sigan la cuenta de Twitter, arroba LNB2K17, que ahí los chicos se explican de manera perfecta cómo instalar.